Amigas, amigos, nada más sumarme a el homenaje que significó la ovación, el aplauso a Alfredo Hart, que es sin duda el principal promotor del béisbol en México, en nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, por tu apoyo. Eres un ejemplo porque no sólo dedicas a la actividad empresarial, sino tienes dimensión social, dimensión cívica y además esta afición, este amor por el béisbol. Eres un ejemplo, repito, a seguir. Afortunadamente hay muchos empresarios en México con dimensión social y esto es muy importante. Necesitamos de la participación, de la colaboración de los empresarios. Lo decía Antier en Palacio Nacional en una reunión que tuvimos con este propósito, no podría el Estado sacar adelante al país sin el apoyo del sector privado y del sector social. Se tiene que contar con los tres motores para el desarrollo, el sector público, el sector privado y el sector social. En el caso particular del béisbol, como he sabido, es mi deporte favorito. Desde niño. En mi pueblo no había más que béisbol en aquel entonces. Y es una pasión. Bueno, los que han jugado béisbol saben lo que significa el salir de la escuela, de la primaria, dejar los zapatos y a jugar béisbol desde niños y dejar los zapatos porque en el trópico no se acostumbra mucho a usar zapatos. No es nada más que no se tenga para comprar un par de zapatos, sino que anteriormente se andaba descalzo en mi tierra, en mi agua, pues casi andaba uno desnudo porque tampoco se usaba mucho la camisa ni los zapatos. Y así a jugar béisbol con pelotas hechizas, hechizas, con bats hechos también por la misma gente. Yo recuerdo que cuando salíamos de vacaciones y nos llevaban a Veracruz, íbamos, era el goce más importante, era una tienda de artículos de béisbol, al tígeres, deportes, en Veracruz, a comprar los guantes, las pelotas. Y lo que cuidaba uno, en aquel entonces una pelota, un guante, y así era la vida. Yo jugué béisbol con los grandes profesores de mi pueblo, siendo todavía estudiante de primaria y en secundaria era yo prospecto para grandes ligas. No es por presumir. Fíjense que no es tanto el afecto que le tengo al béisbol, que dicho sea de paso, todavía juego y todavía macaneo y estoy bateando arriba de 300, así como me ven, que tengo el dedo de esta mano torcida desde entonces, porque era yo centerfield, tenía yo un buen brazo y cubría yo mucho terreno. Y salió una línea en un juego, salí por ella, me tiré de cabeza, la cogí, pero me quedó el brazo abajo y el dedo recargado en el cuerpo. Entonces tiré, todo esto lo saben los que han jugado a béisbol. Estaba uno caliente, no siente uno nada, sentí algo raro y traía yo el dedo por acá. Y era cosa de ir a con el pura hueso, pero se fue pasando el tiempo y yo creo que le cayó rebaba y ya no lo enderecé. Y lo tengo así porque que tiene que ver con una jugada, con una atrapada en el béisbol. Entonces por eso es mi pasión. Bueno, desde niño, siempre estando pendiente de todo lo que pasaba en el béisbol, en liga mexicana, en grandes ligas, escuchando los juegos, por la radio. Al mago, que en paz descanse, que narraba muchas veces, según algunos, sin que realmente se dieran las jugadas. Él las inventaba. Pero nos apasionaba escuchar. Tuve la fortuna de conocerlo y así de conocer a grandes peloteros, caballos, así se dice, del béisbol en grandes, en liga mexicana y también de grandes ligas. Hace como tres, cuatro años, casi no salgo del país. Y me invitaron a un juego de estrellas en Estados Unidos. Estuvimos y pude platicar con David Ortiz, que, fue el año en que se retiró David Ortiz, en San Diego. Y fue muy importante participar y ver un juego de estrellas hace relativamente poco. Hace tres días todavía estuvimos en Mazatlán en un estadio recién remodelado por el gobernador de Sinaloa. Buen estadio. Y le decía yo al gobernador, a Kirin Nordas, mira, ¿qué hacemos nosotros aquí en el mitin? Deberíamos estar jugando béisbol. O sea, por la pasión que despierta el béisbol. Aquí hay peloteros que son testigos, que todavía hasta hace poco iba yo, iba yo con frecuencia a jugar. Tenemos una liga de veteranos. Aquí está Chito Ríos, tremendo pitcher. El peluche Peña, que también amigo. Y muchos más. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y repito, agradecerle mucho a Alfredo Hart por esta obra. Aprovecho para informarles que Alfredo nos está ayudando para que regrese Guasave a la liga de béisbol del Pacífico. Y al mismo tiempo, Francisco González aceptó que el Sultanes juegue en la liga del Pacífico, que va a jugar en el verano y va a jugar en el Pacífico, Sultanes de Monterrey. Entonces, informo también que se aprobó en el presupuesto para este año una partida para fomentar el béisbol. Se van a crear escuelas, academias en distintas partes del país, escuelas para que los jóvenes puedan estudiar una carrera, puedan estudiar como maestros de educación física y al mismo tiempo que practiquen béisbol, para que si tienen madera se dediquen al béisbol. Y si no dan el ancho, que terminen la carrera para que tengan ya esa profesión, maestros de educación física. Esto lo vamos a hacer. Hay un comisionado, Edgar González, que está aquí con nosotros, hermano de un gran béisbolista mexicano, de Adrián González, que nos están ayudando con la conducción de la directora del deporte, Ana Guevara, que me acompaña. Y dos cosas más. Una, que ya estamos convenciendo a Poncho Romo y a Roberto Hernández para que dejen los caballos, que sigan con los caballos, pero que apoyen en el fomento al béisbol. Y hacer el compromiso también con Alfredo de acompañarlo para la inauguración del nuevo estadio de los Diablos Rojos en la Ciudad de México. Todo por este hombre. Muchas gracias, Alfredo. Párate para que te ovacionemos. Que sigan habiendo muchos honrones con casa llena. Muchas gracias, amigas y amigas.